bueno estamos haciendo un ensayo hoy vamos a intentar tocar un estilo diferente de porro sabanero entonces las dos congas irían a tiempo irían tú 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 la la fricción si va como siempre marta va con la guira dieguito va con el redoblante y dice un dos un dos tres y y y y y y y ¡Gracias! Muy bien, primera división del pulso ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Martillo ¡Gracias! Con ambas manos, canta, canta. Lo ha cerrado, ha cerrado. G, 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 G. Canta, canta, canta. Muy bien. Canta, canta. ¿Cómo es? ¡Muy bien! En el segundo vídeo me escucho ¡Rapidito, rapidito, rapidito! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos combinando el pulpo y la primera división! ¡Muy bien! ¡Encerrado! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! Chicos Estamos haciendo Tres niños Rápido Rápido Música Música Rápido Ahí A la cabeza Música Mantenga lo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.